Ahora para la radiofrecuencia facial y de contorno de ojos, se realiza exactamente que en el dispositivo de bio. Y también se puede realizar desde el cuello, ascendente, la barbilla y la mejilla un poco inclinado del lado hacia la oreja y también puede ser ascendente para un lifting facial. Son 5 minutos cuello, 5 minutos barbilla y mejilla y en el área del contorno de ojos tiene 3 electrodos. Por lo que podemos alcanzar perfectamente el área difícil de llegar con otra manera, no es grande. Entonces lo podemos hacer de esta forma. Y dependiendo de la persona en qué área se quiere enfocar, pues ya se da más tiempo en esa área. Al igual, la parte del medio de las cejas se puede también tratar de manera ascendente. Y son 5 minutos también, 5 minutos por área. También la velocidad, son alrededor de 3 segundos, de 3 a 4. No sea así, que es o no, entonces es lento. Y lo mismo para el área del otro lado de la cara. Gracias. 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 Gracias.